¡Suscríbete al canal! ¡Adiós girodisco! Mira, los me acaban de dar flecha. Más claro agua, oye. ¡Buenas! ¡No pites! ¡Tutututum! Me estoy dando cuenta que es de noche esta vez en el... Bueno, se ha ido evidentemente por aquí. O sea, esta vez directamente me lo han dejado a huevo. Pero sigo sin oír las trompetas. ¡Joder! ¡Qué pesados son los bichos estos! ¡Ey! ¡Hay un fantasma ahí arriba! ¿Qué? Interrumpiendo. ¿Cómo he llegado hasta ahí arriba? ¡Au! ¡Estúpidos bichos! Solo quiero llegar hasta aquí arriba para matar al fantasma. Vale. Ya está. Voy a volver a convertirme en humano. ¿Tajo relámpago contra Skull Kid? ¿Me estáis diciendo? ¡Buah! Ya no me acuerdo cómo se hace el taco relámpago. A ver, vamos a ir buscando al Skull Kid. Aquí. ¡Joder cámara! Solo a... Es verdad. Sin apuntarle siquiera era, ¿verdad? Vale, voy a probarlo. ¡Eh! Se ve una luz. Se ha visto como una luz por un segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Creo que por esta zona no he estado antes. Pero el puto crío, ¿por qué me hacen repetir lo mismo que la otra vez? Nada más que con el puto Skull Kid. No, oigo nada raro. No sé si... ¡Ah! 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 Ahí está, es la luz. Joder, marionetas, coño, de verdad. Se ha visto la luz por aquí. Tal vez está por aquí arriba. No se ha subido por aquí arriba antes. Pero es que se ha visto la luz un segundo al entrar y ya. ¿Dónde coño se ha metido? De verdad, dejar de tocar la nariz. Putas marionetas, macho. A la entrada se ha visto una luz. Tal vez ha ido por aquí. A lo mejor se ha visto como se está yendo para acá. No, pero aquí ya he venido. ¿O no? Y las trompetas no se están escuchando ahora nunca, macho. Me cago en su puta madre. Por aquí no he recordado haber venido. Aquí hay luz ahora. Es que se está yendo. Se está moviendo de sitio porque aquí antes se venía... Eh, ahora se ve la luz ahí. Ven aquí. Esta vez no huyas. No huyas. No huyas. No huyas. Te he visto. Ahora te he visto. Venga ya, oye. Me está estafando. Se está yendo de la sala justo cuando entro. Espérate un momento. Creo que la luz estaba por el lado. Y no por delante. Pero no sé cómo llegar. Ah. Ay. Puto Skull Kid. Eh, ahora se le oye. Joder. Su padre. Se le había o... No sé si se le está oyendo. Tiene que estar aquí arriba. Pero aquí arriba ha estado antes. Que es lo que me fastidia. Que se está moviendo y hasta que no lo he pillado justo... En el puto árbol. Mía que me lo imaginaba. Ups. A ver. A ver. Estémonos quietos. Un poco de respeto. A mí no me bailes. Sí. Le pego el tajo relámpago y ya me dirás. ¿Cómo? Si está en el árbol subido. Joder. Tengo que ir subiendo la luz. Vamos. Pero... Me encuentra... Eh, eh, eh. Está aquí, está aquí, está aquí. No corras. Míralo, se acaba de irme parece. Suena. No hay más guajos, se ha venido por aquí. Ah, hemos vuelto hasta aquí, eh. Veo que el... El delincuente vuelve siempre al lugar del crimen. Tu, 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 tu. Que si que eres muy feo, ya lo sé. A ver. Toca, toca. Toca. Ana, me saca cinco. A ver, a ver, esto. Si no recuerdo mal, tenía que matar a todos sus bichos. Oye, antes de poderle matar a él, porque era cuando tocaba. ¿No? Ah, no, se está tocando ahora todo el rato. No, tenía que llamar a los bichos cuando le podía atacar o algo así. Y no se te transportaba. O no sé si lo estoy haciendo bien. No lo sé. Hace el tajo circular, Link. Ahí está. ¿Ves qué bien? Ahora le hemos dado. Guau, pero espérate. Creo que tengo que dar una vuelta para llegar hasta él o algo. Porque por ahí hay camino. No, no. Se ha ido y se está haciendo de día. Me ha hecho pasar un buen rato. Me ha abierto una zona nueva, básicamente. Algo. Bueno. Por aquí. Oye, ¿esto no es el templo de la espada? Lo que se ve ahí al fondo. Hemos llegado por otro lugar. No. Por cierto. Dejadme comprar una cosa un segundo rápidamente. Ya. Ah. Hola, bilingüe. ¿Cómo estás? Me parece que habías empezado. Mira. Mira el chat. Rey bilingüe. Me parece que habías empezado a hacer live streams. Tú también, ¿no? Luego. Me parece que hiciste un par, pero no me puede pasar. Es que me pillaba un poco tarde por la noche. Además, el fin de semana ya estaba por ahí. Como un buen delincuente juvenil. A ver, bueno. El bosque sagrado. Así que era aquí. Estamos batiendo récord hoy de asistencia. Me parece. 26. Me parece que la vez que más hubo 30 o por ahí. Como mucho. Es que no sé. No te seguía antes. Espérate un momento. Antes de que me vaya a donde no me tengo que ir. ¿Me tengo que tirar para abajo? ¿O qué hay aquí? 36. Llegaron afuera. Joder. Mi esposa ya temprano. Ah, sí. Tu esposa ya temprano podrás hacer otro live. ¿Qué dejarás a la hija con la esposa mientras haces live stream? Porque si no, difícilmente me imagino que podrás hacer nada. Hace muchísimo que no juego Zelda. Pues yo ahora me estoy pasando este. Que es el único que me faltaba por pasarme en tres dimensiones. Que me pasé el... El... Joder. Mi último Zelda creo que fue el de Super Nintendo. El de Super Nintendo. A mí él es el que más me... ¿Tengo que clavar la espada otra vez? Disculpa. No, ya es mía. Ya la cogí. El de Super Nintendo es uno de los que más me gustan, sin duda. El A Link to the Past. ¿Estoy haciendo esto porque sí? ¿O hay algún motivo para que vuelva a clavar la espada? ¿Me van a quitar la espada? ¡Hombre! Ah, no. La he clavado y ya está. Ya ha desaparecido un guardián. Pero me habrá abierto la entrada al templo, será. ¿De dónde has... Espera, te estaba arriba ese tío, ¿no? Oh, oh, no, no. Ah, vale, no. Son enemigos. ¿Era por el otro lado? ¿Qué otro lado? O sea, aquí me están saliendo enemigos. Uh, uh, uh. Vale, aquí hay más. Espera, 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 espera. Modo perro. Vamos. Joder. Tú, no te escapes, que siempre se me queda uno por ahí. Hostia. Joder. Dejarme atacaros. ¿Los he matado a todos? Vale, no, me faltan dos. Perfecto. Si me llega a faltar uno, tengo que volver a empezar. Ya está. Esta vez han salido más. ¿De cuál estáis hablando? ¿Del Ocayne of Time? ¿O del A Link to the Past? En el chat. No sé, bueno, me gustan los dos, pero... Yo creo que tengo mejores recuerdos incluso de la Link to the Past que de la Ocayne of Time. No sé, cuando pillé ese juego me lo pasé. Me lo pasé. La Link to the Past es que es muy, muy buen juego. Vamos a volver a surhumano. ¿El A Link to the Past? No sé qué tenía, pero... ¿Era por aquí, por donde me han abierto o no? No sé por qué está tan oscuro eso. Era por arriba, yo creo, por donde me han abierto. Ah, pero espérate, me han puesto un teletransporte aquí ahora. A ver, la estatua no estaba aquí hace un... No, espérate, aquí no había nada. ¿Dónde me han abierto? ¿En serio? Joder, me tendría que fijar más en las escenas. Espérate, por el otro lado... O sea, ¿tengo que seguir para adelante? Claro, eso significa lo del otro lado de antes, ¿verdad? Que tenía que ir para acá, ¿no? Vale. A ver. No, no veo nada. ¿Qué haría el zorro? Joder, a Locarina en casa de mi primo en GameCube. No, yo a Locarina lo jugué en 264. Me lo pasé y lo curioso es que nunca llegué a tener el juego, no era mío. Ah, es esto, ¿verdad? Joder, madre mía. Era aquí. Nunca llegué a tener... El caso es que nunca llegué a tener Locaine of TME, pero esto vuelve para atrás. Ah, no, espérate. Este es el otro sitio donde luchabas contra Skull Kid. A ver, decirme... Es por aquí. Es que no sé si estoy yendo bien, de verdad. Vamos a suponer que es por aquí. Es que, de verdad, me... Puerta. Es que me tenía que... No me fijé. O sea, el guardián ese que quitó la espada... No lo recuerdo, en serio. Donde dijiste que no estaba la estatua, pero arriba no es. Esto es donde estaba la espada, ¿no? Y por ahí he venido. Ah, espérate. ¿Es esto de aquí? No, por aquí es por donde he venido. ¿Es donde estaba oscuro y no podía entrar? Yo pensaba que... Pero esto no es nada, ¿no? No, por aquí no es. Sube. ¿Por arriba, entonces? Pero antes he mirado y no he visto nada. ¿Cómo me lo he podido pasar? Madre mía, de verdad, qué vergüenza. Cosa más ridícula. Vamos a ver. Aquí no hay nada. No, pegarle con la cabeza no me ha solucionado nada. ¿Aquí qué? ¿Aquí es? ¿Esa puerta? ¿Esta puerta? Es que no sé, como el chat va con un poco de retraso, no sé cuándo me está diciendo. Entra. Ábrela. No me sale. Ah, solo me salen los días pares, espérate. A ver. No, no quieres. Es que me ha salido el letrero de abrirlo un segundo, pero luego ya no. Espérate. Madre mía, no me quiere salir. Por este lado. Abrir. Ah, hombre. Alicia en el país de las maravillas, con puertas mágicas, ¿no? Mira, hostia. Ah, otra realidad. Esto me suena del vídeo. Esto es el templo de... ¿Esto no es el templo de Zelda del vídeo de antes? Bueno, del vídeo de antes, de mucho antes. O sea, hemos viajado al pasadete, ¿no? Pues vamos a romperlo todo. Mundo cuando no había gran iluminación. Menos mal. Espérate, entonces... Este es el templo del tiempo, ¿no? De hecho, la música que suena es totalmente esta. Y el altar este es totalmente el templo del tiempo del Nintendo 64. O sea, de lo que hay en off time, me estoy refiriendo. Muy parecido. A ver, si clavo la espada otra vez, ¿pasará algo? Hasta luego, bilingüe. Ya nos veremos alguno otra vez. Vale, no esperaba que ocurriera esto. No esperaba unas escaleras. Esperaba cualquier otra cosa. Hostia, no, Ucayaya, no. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Estúpido Ucayaya. ¿A dónde has salido y a dónde? Bueno, a ver. No me ha puesto ningún nombre, por cierto. ¿Estamos en algún templo ya? ¿O qué es esto? Es fácil, pero largo. Bueno, pues... Nos vamos a tirar la vida. Templo del tiempo. Sabía yo que era el templo del tiempo. Vaya. Imaginaba yo... Guau. A ver qué tal está el templo este, porque... Tiene buena pinta. ¿Por aquí puedo subir? Nah. Bueno, no así. A ver, a ver, a ver. Link. ¿No ves nada raro en la estatua de ahí? Ah, pues no me había fijado. Sí. En la arboleda y en el templo siempre hay estatus a la derecha y a la izquierda, pero aquí falta una, ya. ¿Por qué no? Trata de utilizar tu sexto sentido, o sea, que huela, ¿no? Siento una presencia. Tenía que haber otra aquí, ya lo sé. Ya estaba utilizando la visión mágica. O sea, que tengo que buscar esto en algún sitio del templo y traerlo hacia aquí o algo, ¿no? Imagino. Porque es distinto totalmente que la estatua que hay aquí. Ah, ¿no? Ah, no, no. Sí, es igual, pero parecía... Parecía de otra forma, no sé por qué. A ver, a... A ver si lo adivino en cuanto me quite. Se quita. Bueno, voy a hacerme humano, voy a intentar abrir la puerta y no me va a dejar, ¿verdad? Tengo que dar la vuelta por arriba y para eso tengo que dejar esto de aquí. Seguro que pesa lo suficiente para pulsar el botón. ¿Está pulsándolo? No, he fallado. Cógelo. Ahora sí. ¿Este fin de vuelo es irte por ahí de juerga? Pues no lo sé. Lo iré decidiendo fin de semana por fin de semana. Oh, no, la Ocaya ya ha vuelto. Muere, muere. Oye, un momento. No me dejan matarla. Por fin este sitio... Ah, este es el sitio que Servidora buscaba. No sé hablar. En estas ruinas descansan un montón de ingenios arcanos de mi pueblo. Hemos dado vueltas por todo el mundo buscando, pero creo que ahora estamos muy cerca. Válgame el cielo. Cuando lo encontremos podremos ir por fin a casa. Oye, joven. Un esfuerzo más, muchachos. Por favor. Ayúdanos a buscar un poco más. Pero este de qué me está... Oh, no, Dios. Ha vuelto. La Ocaya ya ha vuelto. Amables es que no se sabe cómo. Puedes sacarte de las mazmorras y volverte a ellas. Asignala tal, tal, tal. Vale. Esta es una llave que no poseo. Esperemos que aquí... ¿Dónde quedó la época en el que... De la Lintu de Paz en las que... Las llaves podían estar perfectamente en los jarrones. ¿Dónde se fueron en esos tiempos que amaba? Vale, esto no sé lo que es. Parece antorcha, ¿no? Parece una antorcha decorativa, guay. Vamos a ver si tengo fuego. No tengo fuego. ¿Habrá que prenderle fuego a esto? Decirme, o sea... Os dejo decirme una cosa. ¿Hay que prenderle esto a fuego con la linterna? Es que parece una antorcha, no sé vosotros. Para mí me lo parece. Sí, hay que prenderle fuego. Y no tengo gas. O sea, aceite. O sea, que use la Ocaya ya. Ocaya ya, espero que me lleve justo delante de la tienda. Vamos. Podría haberle dejado, ahora que lo pienso, arriba junto con las estas para no tener que dar la vuelta luego, pero bueno. Oh no, no me deja un poco alejado. De hecho me deja bastante alejado. ¿Dónde habrá aceite por aquí? Qué vuelta más tonta tengo que dar ahora para volver, madre mía. Joder, tírate al hueco. Madre mía, ahora tengo que hacer bosque. Tengo que... Tengo que encontrar aceite, ¿no? A la tienda ya, ya... Espera, te puedo teletransportarme y luego la Ocaya ya me volverá a teletransportar, ¿verdad? A su vez. Espero que sí, pues no la vamos a liar muy parda. ¿Compra la botella? ¿Dónde hay una botella? ¿Venden una botella? ¿Dónde? Porque no recuerdo... Solo tengo una botella desde hace un montón. Creo que voy a ir a ser al próximo templo para ver tu cara. Eh... Ah, es verdad, carapo. Espérate, que voy a hacerme humano para poder llenar la botella. La tienda del afro tiene una... Una botella. A ver. Primero la botella la tengo llena, así que vamos a llenar directamente el farol. Que está... Mierda. He cambiado lo que no debía. Bueno, no pasa nada. Que bueno, creo que es... Creo... No sé que me deja... Así el boloncho no debería quitarlo. El boloncho va a ser importante. Aunque no lo sea, me da igual. A ver. Eh... Llenar. Vale. El candil ya está lleno. Eh... Ahora guardármelo. ¿Y ahora cuánto costaba? 20 rupias. Ahora ya está. Por 100 rupias. No fastidies. Esa... ¿Me vende la botella directamente? Mientras grabas esto, ¿estás subiendo vídeos? No, lo que pasa es que he dejado uno de... Subido ya, pero sin publicar. Luego lo... Luego cuando termine el live stream lo publicaré. Vale, pues entonces voy a teletransportar... No, espérate. ¿Dónde...? Estaba un poco más para atrás, simplemente no. Creo que me puede teletransportar hacia donde está... Madre mía, la estoy liando. Voy a teletransportarme hacia donde está la tienda, la otra tienda. Porque no sabía que te vendía la botella directamente, qué tonto. Estaba por aquí, si no recuerdo mal. Tal vez aquí. Claro, si hubiera sabido que me vende la botella... Una nueva botella... Lo hubiera hecho antes. A ver... ¿Es por aquí? No estoy seguro. Tenía que tirar para arriba, ¿no? Tenía que ir por aquí, me parece. Eh, no, 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 no. No quiero tocar. No. Sabía que me daba la botella con aceite. Pero pensaba que llenaba la botella normal y ya está. Y dije, anda la porra. Pero tal vez me lo explico bien y es culpa mía que no lo leí bien. Venga, hombre, no me pueden ver. El tío está tomando por culo, no me fastidies. ¿Qué me van a ver ni qué me van a ver? Ahora, aquí ya no me ven. Dos pasos más para el lado ya no me ven. Míralo, ahí me va a ver. Tú, vengo a por esa botella que tenía que haber comprado al principio del juego, pero no la compré. La botella, gracias. Madre mía, esto lo tenía que haber comprado hace... Yo que sé cuántos vídeos. Es ridículo. Vámonos. Eh, no. Siempre me equivoco de botón. Vale, no. No me va a dejar de transportarme aquí porque me va a ver el tío. Voy a ponerme aquí en la puerta de la casa. Tenía que volver al templo. No, espera, espera. ¿Qué hago? Si tengo la uca ya, ya prepara. Vámonos, cabeza voladora. Bueno, eh... Vale, ya hemos vuelto al templo. Ah, pero me vuelvo al principio. O sea, que me da igual de transportarme donde sea. De hecho, me ha quitado el puzzle que tenía hecho ya de poner el jarrón en su sitio. Pero no pasa nada. Vamos para allá. Jarrón, cógelo. Espérate un momento. Me estoy dando cuenta de otra cosa. A ver, pon eso ahí. Esto de aquí es una campana, ¿no? Habrá que tañirla. Y digo yo. ¿Qué tengo para hacer eso? Vale, no ha funcionado. Qué estafa. Que me vuelvan el dinero. Mejor hay que apuntar ahí al círculo. Pon... Joder, no he llegado. No he llegado, me he quedado corto. Qué estafa. Qué estafa. Qué estafa. Uy, va. Vámonos. Bueno, tengo ya el candil lleno. Uno por aquí, otro por acá. Bien. Algo pasa. ¿Un cofre? Pues para adentro. Ah, llave pequeña. O sea... Todo eso para abrir la puerta que tenía por aquí atrás. Espérate, ¿era por aquí atrás? Sí, era aquí. Vámonos. ¿Arañitas? ¿Arañitas? Espérate un momento. Esa... Vamos a ver. Uh, a ver. Sentido perruno. Ahí tiene que haber algo. No, aquí no hay nada. Pero vamos a ver. Aquí sí que hay campana arriba. A ver si esta vez sí que funciona. Míralo. Ahora sí que suena. Me ha dado un corazón y ya está. Jo, qué estafa. Y este botón abre todas las puertas. A ver. Ahí hay un cofre. A ver. Esperad. Dejadme pensar un segundo. No sé. Vale, a ver. Aquí me cierra. Supongo que los jarrones estos, aunque sean normales, ¿valdrá dejarlos? No sé yo. Sí, pues sí que vale. Vaya, vaya mierda. Pensaba que valía el otro porque era más grande o algo. Y ya está. Flechas. Vaya mierda. Oye, pero solo está abierta una de las dos. Pensaba que los reyes se abrieron las dos. ¿Qué está pasando aquí? A ver un momento. No, no lo dejes en el botón. Ah, vale, 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 vale. Ya entiendo, perdón. Por eso hay flechas en la puerta esa. Para que campee. Porque roto ya no pesa nada. Ahora. Rompela cuando estés dentro, ya lo he descubierto. Ja, ja, ja. No hace falta mirar el chat siempre, solo a veces. No, 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 no.